Antes de ver el vídeo te invito a volverte miembro del canal si te gusta mi contenido mediante el botón de unirse o por medio del primer enlace que encontrarás en la descripción. Pero si tú eres más fuerte, cállate y carga a ese tipo. Pero mira cómo está ese ojete, papá. Lo lamento pero terminamos, no puedo seguir con alguien tan posesivo como tú. Así, pues si no eres mío, no serás de nadie más. Aquí tenemos otra víctima de LGBTfobia. Aquí descansa Josué Tobar, quería que me lo enterraran, no que me enterraran. ¿Qué? ¡No, amigo, re curvio! Menciona la música de videojuego que te haga sentir así al escucharla. Cuéntamela abajo en la caja de comentarios. ¿Qué vas a querer para esta Navidad pequeño? Quiero un trabajo estable con buen sueldo y casa propia. Señor, váyase de aquí, esto está reservado a los niños. Esos bastardos me mintieron. Rostice el pollo por 25 minutos o 30 minutos si tienes pechugas muy grandes. ¡Guau! ¡Miren esos macumbos! Será mejor hacerlo por 30 minutos. Por fin, el momento ha llegado, todas las cientos de horas acumuladas, mejorando todas las armas y perfeccionando las habilidades, todo para que nuestra batalla sea épica e inolvidable. Agradece que no se te cayó el cabello. Güey, le ando echando agua a la botella de champú. ¿Y tú quieres que te preste dinero? Sí. Jaja, no puedes levantarlo. Oye, tal vez solo los tontos puedan levantar esa espada. ¿Qué te hace pensar qué? Oh, Scadi es una gran tonta. Ella puede servir. Oh, eso tiene sentido. Interesante teoría, Scadi la aprueba. Estoy rodeado de idiotas. Oigan, miren, la persona más tonta de la isla de Rhodes intentará levantar esa espada. Mira, Rojo, Cora va a levantar este gran cuchillo. Cora está hambrienta. El abuelo está sirviendo la comida hoy. ¿En serio? Sí, la comida del abuelo es la mejor. La comida del doctor, ¿él te hace tu comida? Entonces ella no puede levantarlo. Entonces la teoría fue errónea. ¿Qué fue lo más espantoso que viste en tu escuela? Dímela abajo en la caja de comentarios. En 2010. Lo siento, no eres lo suficientemente maduro y no tienes estabilidad económica. Y en 2020. ¿Acaso no puedes con las de tu edad? Eres una salta cuna. What the fuck? ¿Y este quién poronga es? Gusto en verlo otra vez, doctor. Ah, sí. Bueno, ¿dónde está Optimus? En una misión de exploración con Bumblebee. Lamento decepcionarla. Y me puse tacones y todo. ¡Má! Me estás avergonzando. Oye, mamá. Oh, perdón, Gaharda War. Lo siento, le llamé mamá en vez de tu nombre real. Detente, Gaharda War. Es muy vergonzoso. No es que me importe ni nada. Pero ese Gardevoir es macho. No es así. Bueno, él está feliz de todos modos. Así que supongo que está bien. Mis ojos, mis ojos. ¿Cómo es tu vida cuando la vives con una tóxica? ¿Y cómo es tu vida cuando la vives con una ninfómana? Rey demonio, por fin te tengo acorralado. Por tu culpa, se ha arruinado la paz del mundo. Muchas vidas se han perdido en la batalla. Haré que asumas la responsabilidad por todo. Tu vida termina aquí. Prepárate. Mi papi está ahora mismo. Me han dicho que cuide la casa. Ambos están confundidos. Lo siento mucho, no sé pelear. No, está bien. Si ese es el caso, no se puede evitar. Lo siento por irrumpir aquí tan de repente, ¿de acuerdo? Nadie. Y los hombres yendo a empujar el auto de un desconocido porque no arrancaba. Simba, me has olvidado. Recuerda quién eres. Tú eres mi hijo. No, padre. Vete a la mierda, pobres de mis nubes. Cuando yo no estaba, Mako te dijo que terminamos. Sí, todos lo sabíamos, lo lamento. Eso es vergonzoso. De hecho, necesito decirte algo sobre eso. Cuando tú no estabas yo le di un beso, lo siento. Jaja, por eso se pone nervioso con nosotras. Espera, ¿no estás enojada? No, además yo besé a Mako cuando salía contigo así que... Alto, tú lo besaste. Suficiente, aléjate de mi zorra. Te odio, yo odio todo de ti, eres insoportable. Eres muy molesta, eres tan tonta, no quiero verte de nuevo. Solo quedan las ganas de llorar. Cuando terminas llegando a los 30 años, ¿cómo es con las mujeres? Dios, cómo paso el tiempo. ¿Y cómo es con los hombres? Ojalá no me quede sin cabello. Está muy pesada. Está bien rojo, ni siquiera yo puedo levantar esa espada. No estés triste, Roja. Eres una completa inútil, no puedes. Abuelo, ayúdame. Vamos, corre hacia tu abuelo, mocoso malcriado. Hola, hiciste llorar. Si ese viejo viene aquí y te golpea, no te ayudaré. ¿A quién le importa? No tengo miedo, Cira. Apuesto 70 por cima. Apuesto 50 a rojo. Apuesto 80 por rojo. Apuesto 55 por cima. Doctor, haga que se detengan. No puedes detener a la juventud. Cuando la piba usa los hearts negros. ¡Ahhh, mi pizula! Eres el hombre más celoso que he conocido en mi vida. ¿Lo sabia? ¿Entonces si conoces a otros hombres? ¡Qué tonazo! Baile comprendió que la situación económica de la casa no podía empeorar más hasta que vio llegando a Corrie con 75 pasteles de Costco. Me encantaría morirme ahora mismo. Antes de continuar, te invito a suscribirte y activar la campanita, así como dejar tu like y muchos comentarios allá abajo. Publica cosas muy graciosas. De seguro debe ser alguien muy simpático en persona. Y cómo es la persona en cuestión. Oye, no vayas. Podría ser peligroso. Solo voy a pedir comida. ¿Qué es la peor que puede pasar? Y dos millones de años más tarde. No cabe duda que es un estúpido. Mencióname un juego que te hizo sentir de esta manera. Déjamelo abajo en la caja de comentarios. Mira cómo es de eso, gente, papá. A veces tienes que dar un salto de fe. Maldita sea. Como odio ese impulso residual de Assassin's Creed. No entiendo para qué se maquillan. A nosotros nos gustan al natural. Es porque no nos maquillamos para ustedes. No sé de dónde sacan que a nosotras nos gustan los hombres musculosos. Eso es, es porque no entrenamos para ustedes. Eso te pasa por zorra. No ganamos, pero tenemos el respeto de mucho. La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Dejemos a un lado las molestas introducciones y comencemos la orientación. Sí, primero haremos algo de ejercicio ligero. Bien, todos suban a la plataforma, ¿sí? Se me olvidaba jóvenes del curso de caballeros no pueden subir con sus artefactos. Pero como pesa. No puedo, no puedo pararte. Yo tampoco puedo ponerme de pie. Es un campo de gravedad creando con un artefacto. Este es el entrenamiento de combate básico de la academia. Vayan acostumbrándose, por favor. Me pone muy triste que nuestros estudiantes mueran en el campo de guerra. Haré todo lo posible para que eso no suceda. Los entrenaré con toda severidad. Los voy a mega entrenar. Se viene algo increíble. Esta escuela está buenísima. Nadie. Y los aldeanos construyendo sus aldeas en Maiza. Hola, Marge. Oye, que vendes top en el web. Problemas serían en casa. ¿Por qué tan amargada, Helen? Es porque tu esposo prefiere jugar con su tremecito que contigo. Todos a bordo, pero Helen no. El ciclo de la vida y la muerte continúa. El ciclo de la vida y la muerte continúa. Hola. ¿Cómo te portas? Ah, ¿quieren saber cómo se mataron? A un equipo entero con solo una habilidad. Todo esto y más en 60 minutos. PS Move. PS All Stars. PS Portal. Sí, son mis proyectos actuales. Esos se parecen demasiado a mis proyectos. ¿Lo ves? Eres un copión de mierda. Ya lo tengo. Haré una suscripción de videojuegos como Nathwares. ¿Es en serio? ¿Lo dices en serio? Gente, la verdad nunca entenderé por qué Goku imaginó solo a Vegeta sin ropa. Yo suponía. Ha estado muy mimosa últimamente, seguramente se estará sintiendo sola. Muy bien, nene. Hoy es mi día libre, así que estaré contigo todo el día. Así que ya te has decidido? Te convertirás en uno conmigo, una verdadera pareja. Cálmate, nene. ¿Qué es lo que estás haciendo? Vamos, si nos convertimos en una verdadera pareja, ya sabes lo que viene luego, ¿verdad? Esta tipa quiere sexo. Ahora, ahora, mamá. Me corro. Lo que ella dijo. Si hago el stream colaborativo por un total de 24 horas entonces, vayamos a un viaje de una noche en Ahoya. Regresaremos como una pareja de tortolitos sin importar lo que tenga que hacer. Pero lo que ella dio a entender. Me lo voy a coger bien duro por atrás. Huele a sexo. Neubillete, iré con Shutao a caminar por la ciudad. Son tiernas, ¿no lo crees, Neubillete? Si tu muchacha toca a mi hija entonces yo te tocaré a ti. Disculpe, ¿puedo ayudarlo? La conoces, ¿verdad? No, debe ser su primo, hijo de puta. No, su marido. Solo dime dónde está ahora. ¿De qué estás hablando? No le entiendo nada. Me disculpo profundamente por el descaro de mi maestro. Simplemente pensó erróneamente que eras alguien más. Es un idiota. Ah, vale. Ese es un demonio malvado. Debo eliminarlo. El ejército de aliens que según Vilgas iba a tener cuando obtuviera el Ornitri. Y el ejército de aliens que tuvo Vilgas cuando finalmente obtuvo el Ornitri. ¡Un mumosaurio! ¡Un mumosaurio! Mi compa. ¿Qué diría tu mamá si se encontrará con los yuris que lees? Y mi madre. Aparte de homosexual, me salió furra. Me das lástima, Prime. Te ves igual a mi vestido con mi ropa. Pudrete mi hermana, eres una idiota. Ha estado haciendo esto desde que éramos pequeños. Hoy tomaré mi venganza. Mifium Senpai, perdón por tomar tu tiempo. Me gustas desde hace mucho tiempo. Por favor sal conmigo. Me vestiré como ella y me confesaré al chico más apuesto de la escuela. Claro, hagámoslo. Ja. ¿Qué? ¿Qué? O no, en realidad se aceptó la confesión. Solo quería difundir el rumor de que mi hermana fue rechazada. Ah, es hora de irse. Esto se ha convertido en una situación difícil, que hago ahora, la escuela ya terminó. Últimamente me he aficionado por las ecuaciones. Mi hermana no parece tener planes de volver a casa por el momento. Debería escabullirse antes de que llegue. ¿Vas a volver ahora? Ah, sí. O no, es Mifium Senpai. Menos mal que salí de allí. Qué suerte la mía. Gracias por esperar. ¿Qué es esto? No te ves vestido como mujer hoy. Tomoya, volvamos juntos a casa. No importa, por mí está bien. Espera, acaba de besar a un chico. Bueno, vámonos. Eh, eh, eh. O sí, solo para dejar las cosas claras. Tengo un deseo sexual muy alto, así que, buena suerte. Ahora te voy a tocar la jalea. Ya estoy harto de las mujeres. Quiero intentar salir con chicos guapos. No, espera. Lo siento por confesarme mientras estaba vestida como mi hermana. Yo no lo haré nunca más. Por favor, perdóname. ¿De qué estás hablando? De todos modos, vamos. Entonces Tomoya se inclina por esas cosas. ¿Quién es un buen Pokémon legendario? Sí, tú lo eres. Tú eres un buen Pokémon legendario. Oiga, disculpe señorita. ¿Qué significa Ara Ara? Oye Karen, este niño quiere que le demos Ara Ara bien duro por atrás. ¡Qué suculenta mujer! Nada mal, niño. Sabes que el clima se va a poner de la chingada cuando quitan al Nargonon y ponen a un meteorólogo de verdad. ¡Toma! Hola. 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 Chao. Hola. ¡Gracias!